MÚSICA MÚSICA Nosotros somos Cruzat, estamos hace 6 años dentro del Paseo La Plaza, somos una cervecería, nuestra especialidad es tapas, picadas, tablas, estamos cerquita del centro, tenemos estacionamiento propio, estamos de lunes a sábados a partir de las 12.30 al horario de cierre. MÚSICA MÚSICA Nos gustaría que, bueno, se acercaran y probaran lo que es la variedad de cervezas que tenemos. Los esperamos a todos en Cruzat. MÚSICA MÚSICA MÚSICA